Bajo la premisa de que un país que no tenga un sistema educativo adecuado y le apuesta a la tecnología, no podrá salir adelante el senador por Oaxaca, Abiel Pérez Magaña, se reunió con los directivos académicos de universidades públicas y privadas, así como representantes de los tres institutos tecnológicos que hay en el estado de Oaxaca, para conocer a fondo las necesidades de este sector tan importante para el desarrollo del estado, debido ya que considera a la educación como un factor imprescindible en las políticas públicas. Estamos decididos a que la educación pública sea de calidad, que forme seres humanos integrales, que potencialicen su talento y creatividad. La reforma educativa, que por cierto yo voté a favor de ella, propone fortalecer el papel de la educación para reducir las desigualdades sociales, busca ser incluyente y destina mayores recursos a las zonas más pobres del país, garantiza la educación pública laica, gratuita y obligatoria. Esta reforma educativa administrativa tiene el objetivo de lograr que los alumnos tengan los mejores maestros, que estén más tiempo en los planteles para que su formación sea más completa, que tengan acceso a alimentos sanos y nutritivos, que cuenten con mejores libros de textos y materiales educativos y que las escuelas tengan instalaciones adecuadas y en buen estado. Esta sin duda va a ser una tarea todavía nuestra también de supervisar que esto se logre y se pueda concretar producto de esta reforma. Y bueno, tiene tres pilares para lograr su objeto. La Ley General de Educación, la Ley General de Servicios Profesionales Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Martínez Elmes, celebró la sensibilidad del senador en acercarse a este sector, el cual necesita tanto apoyo debido a que la educación es la base del desarrollo de un país. Eduardo Martínez Elmes dijo que de 10 oaxaqueños, solo 4 tienen acceso a la educación superior, es decir, el 38% de la población oaxaqueña tiene acceso a la educación superior. Dos temas que para nosotros nos parecen fundamentales, el tema de la inversión en la educación y ver a la educación como un factor de desarrollo social. El senador manifestó su inquietud de que se pudiera dar en un ambiente sin tintes de orden político, partidista, sino con la participación de las instituciones públicas y privadas que permita redimensionar el papel tan importante de la educación en la sociedad. Entre las principales demandas de los directivos de las universidades del estado de Oaxaca se encuentran establecer un marco legal en la ley educativa, mayores recursos destinados para la investigación científica, así como la creación de una secretaría educativa, la cual esté a cargo de colegiados y no de funcionarios, los cuales no son sensibles al tema. Asimismo, instaron vigilar de manera estricta que las universidades privadas cuenten con el sistema de reconocimiento de validez oficial de estudios, debido a que este ha sido el problema más frecuente al que se enfrentan los jóvenes oaxaqueños. Los académicos coincidieron en que aún falta mucho por hacer en este sector, reconocieron la sensibilidad del senador Eviel Pérez Magaña a este tema, ya que dijeron en su mayoría los políticos prefieren evadir el tema, situación por la cual el estado de Oaxaca presenta un rezago educativo a nivel superior del 30%. Al finalizar esta mena reunión, el senador Eviel Pérez Magaña se comprometió a trabajar de la mano de los especialistas y seguir trabajando en beneficio de la educación en el estado. Bueno, una de las más importantes en este marco del tercer informe, un gran gusto poderme encontrar con rectores, directores, tanto privados como públicos aquí en Oaxaca. El sector universitario sin duda es uno de los sectores importantísimos en el cual yo tengo un gran interés. Hoy tuve el privilegio, la verdad, de tener la presencia de varios de ellos. Creo que enriquece mi conocimiento como pocas cosas. Sin duda, este diálogo y el intercambio de ideas y propuestas, bueno, pues nos da claridad en el tema que nos debe de abocar a nosotros, el tema legislativo, cómo seguir construyendo las condiciones para que desde la educación pueda cambiar Oaxaca. Y bueno, fue para mí muy importante y muy interesante. Como punto de acuerdo con los académicos, coincidieron con la propuesta del senador Eviel Pérez Magaña en unir sinergias y realizar una próxima reunión en la que el senador convocara a diputados federales con el objetivo de planear y crear soluciones concretas en el sector educativo. ¡Gracias!